Hola zorros kawaiis y los que aún no se han suscrito Soy Tens Clásico Te preguntaréis los que estáis suscritos ¿Para qué haces el vídeo de presentación si iniciaste en Youtube hace tiempo? Pues lo hago Para que la gente que no se haya suscrito Se suscriba Es como Mucha gente ha hecho esto Y digo Si quieres ser un zorro kawaii de corazón Solo tienes que suscribirte Es muy simple, es muy fácil No te cuesta nada Además hay que encontrar gameplay Encontrar vídeos random como el conejo y el mono mecánico Encontrar lo que no Encontrarás todo lo que tú quieras Puedes ponerme en los comentarios lo que quieras que juegue Puedes pedirme todo lo que tú quieras O sea Yo diría que es un gran beneficio Yo no digo que sea como Fernanfloo Germán, ese youtuber grande Pero somos una pequeña familia unida Y con tu ayuda podemos ser una familia mucho más grande Así que por favor Suscríbete No te cuesta nada